todos en el canal saben cuál es mi lema lo prometido es deuda en la segunda parte de las curiosidades sobre marines espaciales dije que si el vídeo llegaba a mil likes haría un vídeo hablando sobre curiosidades de los tiranidos y bueno aquí estamos hoy hablaremos de esa raza en warhammer 40.000 que tiene en jaque junto con las fuerzas del caos al imperio de la humanidad si no sabes quiénes son los tiranidos te invito a buscar el vídeo que tengo en el canal explicando su trasfondo recuerda que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy sin nada más que decir entonces comencemos 1 los tiranidos están organizados en grandes aglomeraciones llamadas flotas enjambre los tiranidos como la gran mayoría de facciones en el universo de warhammer 40.000 tienen varias sub-facciones que unidas son un todo en el caso de los tiranidos puede ser distinguido como las flotas enjambre estas son flotas biológicas de naves que crean tiránidos y tienen el único propósito de expandir la mente enjambre tiránida hacen esto devorando la biomasa bien sea dejando planetas enteros secos o exterminando otros tipos de vida tres grandes flotas son suficientes para hacer una gravísima amenaza a la gran espiral y se cree al menos teóricamente que hay cientos de esas flotas en los bordes de la galaxia 2 los tiranidos son controlados por una mente colmena las anteriormente mencionadas flotas se comunicaban las unas con las otras a través de una conciencia colectiva conocida por el imperio como la mente colmena o la mente enjambre dependiendo a quien le preguntes dicha mente toma información de uno y cada uno de los tiránidos y en base a ellos toma estrategias sobre por ejemplo cuáles planetas van a absorber y cómo lo harán puede incluso invadir la mente de muchos otros organismos y bloquear las comunicaciones interestelares por completo los psíquicos y todos aquellos entrenados en usar la disformidad no pueden comprender ni vergas de la complejidad de la mente colmena aquellos lo suficientemente locos o idiotas como para intentarlo obtienen el resultado de su cerebro siendo calcinado o freído 3 se expanden a través de la ingesta de biomasa bueno para ser muy directos el objetivo de los tiránidos es sencillamente expandirse para hacerlo absorben biomasa de cada organismo en un planeta para alimentar sus tropas mientras van engendrando más miembros en warhammer 40.000 esto implica viajar a través de los confines de la galaxia e ir a la guerra con todo lo que se atraviese por su camino en otras palabras cada organismo que se encuentre en su sendero es obliterado y ulteriormente consumido para la supremacía del enjambre 4 su método de control planetario va por niveles cosechar toda la biomasa de un planeta toma más que un par de batallas los tiránidos literalmente se chupan todo el planeta mutando la atmósfera del planeta en un basurero tóxico y sin vida esta transición ocurre en varios niveles el proceso comienza con la infiltración de la mente enjambre enviando a los gemstealers y a los retos para recaudar información y transmitirla a la mente enjambre posteriormente la flota es llamada para aterrizar en el planeta los asaltos comienzan entonces donde cientos de miles si no millones de tiránidos invaden y atacan para eliminar cualquier tipo de resistencia y tomar el control hecho esto largas torres capilares emiten un miasma que es donde comienza el nivel de subyugación la fase de absorción siendo ya la última comienza una vez que toda la atmósfera del planeta no es más que un mar tóxico y radioactivo los recursos son enviados por los capilares a la flota completando el proceso de asimilación e invasión 5 los lictors pueden absorber la memoria de un ser vivo durante la fase de infiltración de una invasión tiránida los gemstealers exparcirán su semilla en la vida salvaje del planeta para crear híbridos tiránidos mientras que los lictors hacen algo más interesante esta bestia a explore el planeta y envía información a la mente enjambre sobre los materiales y sus habitantes una de las formas del lictor para recaudar esta información es extrayendo la memoria de sus enemigos y esto es en esencia comiéndoselo donde obtienen la memoria como si fuese de ellos mismos 6 los tiránidos no usan viajes por la disformidad muchas facciones en warhammer 40.000 utilizan el viaje en la disformidad para viajar entre sistemas y esto conlleva a un riesgo que por lo mínimo es masivo por suerte los tiránidos no tienen que preocuparse por ello pues no tienen la necesidad de viajar por la disformidad en cambio las flotas usan bionaves conocidas como narvales que viajan a una velocidad de increíble además sus sensores pueden detectar planetas a distancias inimaginables para no colisionar contra ellos 7 están compuestos por múltiples razas alienígenas muchas razas conforman el grueso de los tiránidos en warhammer 40.000 ellos no vienen del mismo descendiente en cambio son parte de la biomasa que alguna vez consumieron muchas de las unidades tiránidas toman la línea genética de los enemigos asesinados razón por la cual esta raza tiene unidades tan variadas en sus filas 8 están inspirados en el trabajo de hr geiger cualquiera que sea un fan de alien o del artista hr geiger notará inmediatamente las similitudes entre los tiránidos y los xenomorfos tienen de hecho las mismas cabezas alargadas con cuerpos delgados que los ayuda a tener la apariencia amenazadora que todos conocemos 9 están potencialmente emparentados con criaturas del océano de terra el nombre de tres de las más grandes flotas enjambres hacen honores a tres míticas de las criaturas de la antigua terra en sí es inconsecuente y puede que sea algo de los escritores y nada más pero hay una fuerte posibilidad histórica de que los tiránidos estén conectados con las criaturas que habitaron terra en la antigüedad a menudo es rumorado que las criaturas del mar de terra son una subraza de tiránidos separadas de una flota enjambre aunque esto podría venirse abajo porque indicaría que los tiránidos visitaron el sistema solar muchos pero muchísimos milenios atrás 10 los tiránidos hacen uso de la guerra biológica abiertamente la gran mayoría de juegos de warhammer 40.000 muestran a los tiránidos usando sus garras afiladas y miles de criaturas enjambre atacando a sus presas y ciertamente es lo que más suelen hacer pero hay ciertas unidades que usan armas biológicas las armas usadas por los tiránidos no son balísticas en cambio estas armas disparan cepas de virus y microorganismos que literalmente devoran la armadura y la carne de esos blancos algunas bestias tiránidas incluso son utilizadas como plataformas de armas para derribar objetivos mucho más grandes y con esto me refiero a los titanes de las otras facciones 11. Todos sabemos la forma insectoide que tienen los tiránidos lo cual hace que para el ciudadano imperial común sea bastante repugnante y sobre todo terrible de observar todos sabemos la figura arácnida que tienen esta curiosidad trata básicamente sobre el amplio 11% de la población imperial que le tiene terror a los tiránidos sólo por parecer insectos huelga aclarar que en los libros incluso muchos guardias imperiales fallan a sus deberes contra estos enemigos gracias a su apariencia vaya creo que prefiero enfrentar al caos 12 a los tiránidos no les gusta enfrentarse a los necrones de hecho los ignoran por completo esto se debe a que los necrones usan un armamento muy específico al cual los tiránidos no pueden adaptarse sencillamente porque es un maldito destructor de moléculas y átomos y cuando eso sucede no hay biomasa que recuperar además los mundos necrones usualmente son planetas muertos con poco o nada de biomasa para consumir los tiránidos por tanto no pueden reponer sus fuerzas al luchar contra ellos y si los evitan como si fuesen una maldita plaga 13 los orcos podrían detener a los tiránidos si esta es una curiosidad bastante simple de hecho los orcos podrían detener fácilmente a los tiránidos si todos se unieran en la galaxia ambos tienen números infinitos adaptabilidad y fuerza física por igual pero más importante aún los orcos pueden hacer posible lo imposible ya saben eso de que el rojo va más rápido 14 los eruditos imperiales han visto a los tiránidos combatiendo entre ellos pero la razón por la que hacen esto es para eliminar material genético defectuoso es entonces fundamentalmente un testeo de gigantescas armas donde no se pierde biomasa la flota más fuerte gana y suma más material genético robado de la flota perdedora 15 los tiránidos tienen sus propios biotitanes y son jodidamente terroríficos como si las bestias más pequeñas no intimidasen ya a sus enemigos también tienen a sus gigantescos congéneres algunos como el haridan teniendo por lo menos 30 metros de largo o el dáctilis que es una versión más grande y truculenta del bio boro habiendo destruido con su cañón ciudades enteras y bueno estas fueron 15 curiosidades que seguro no sabías de los tiránidos te invito a votar en la caja de comentarios si en el próximo vídeo de esta saga de curiosidades quieres curiosidades sobre los eldars los orcos o los marines espaciales del caos no olvides suscribirte comentar darle like y sobre todo activar la campanita eso me ayudaría muchísimo recuerda que esto fue el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión y por cierto por cada like se muere un eldar chao